El de la B, el de la B Yo, ya, ya Ah, ah, ah Ah, ah, ah No es psicóloga y jugó con mi psicología Bendita brugas, sabes decir mentiras Siempre la celo y son fantasmas De nuevo, caigo en su truco de maquia Ah, ah, ah Acaba el error, ya no estoy pa' fallir Me puso una bendita pa' la yayay Si te quieres ir, pues no gupa' ahí Me dejó por la amiga, la amiga, le como el pa' ahí Acaba el error, ya no estoy pa' fallir Me puso una bendita pa' la yayay Si te quieres ir, pues no gupa' ahí Me dejó por la amiga, la amiga, le como el No me pidas perdón que te vi con otro Ahora en el amor, soy más belicoso Todo lo que me hiciste, me puso más monstruoso Y esos recuerdos bonitos de mi corazón lo botó Ahora estoy por el dinero y la fama La que me gusta más, no sé mi cama Una baby nueva por fin de semana Pa' que enamorarme si el amor engaña Aunque bela el error, ya no estoy pa' fallir Me puso una bendita pa' la yayay Si te quieres ir, pues no gupa' ahí Me dejó por la amiga, la amiga, le como el pa' ahí Aunque bela el error, ya no estoy pa' fallir Me puso una bendita pa' la yayay Si te quieres ir, pues no gupa' ahí Me dejó por la amiga, la amiga, le como el Yo estoy más protegido que Pablo Escobar Y si me haces show, te mandamos el chile Y andamos de pichichi, no me enamoro chichi Si llega la sequía, yo te amo a la bichi No me digas que estabas borracha, estabas consciente Con lo que hiciste y me puse inteligente No vengas con esa cara de inocente Si por ti es el amor, soy un delincuente Tenemos asociación con los gringos Los mopripos, la cota, están esperando los bichos Ya pasó la avioneta de los ticos Y si los mando pa' España, nos hacemos más ricos Aunque veo el error, ya no estoy pa' fallir Me puso una bendita pa' la yayay Si te quieres ir, pues no gupa' ahí Me dejó por la amiga, la amiga, le como el pa' ahí Aunque veo el error, ya no estoy pa' fallir Me puso una bendita pa' la yayay Si te quieres ir, pues no gupa' ahí Me dejó por la amiga, la amiga, le como el Recuerda que varias mujeres hay Con esta llegamos hasta Dubai Lo mismo que me dijo mi maíz So que baby, hasta hasta ahí El de la vez, de la vez El chico del corazón de diamante El barbell Yair B Music El Jaya La amante maestra Produciendo El Soldier y JD Soldier y JD Nos cayeron, patrón, nos cayeron De Kevin Brown J Press Soleta Miguel Fiti, Fiti, Guay El Rap, man Lo se meca, lo se meca Yaira